Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Pittencourt Joana y ella es mi pareja pedagógica Lucero María Silvia. En esta ocasión veremos el tema de tablas en Microsoft Word, en PC y en documento de Google. ¿Qué es una tabla en Word? Una tabla está formada por celdas o casillas agrupadas por columnas y filas. En cada celda se puede agregar texto, imágenes, gráficos, entre otras cosas. ¿Cómo crear tablas en Word? Desde el menú Insertar, seleccionamos la pestaña Tablas. Aquí nos brinda tres posibles formas para la creación de una tabla. La primera es utilizando la cuadrícula que simula una tabla. Al pasar el cursor por ella, le decimos cuántas columnas y filas deseamos que tenga nuestra tabla. Realizamos clic y se instala la tabla automáticamente. La segunda opción también es desde el menú Insertar, Tablas, y la opción Insertar, Tablas. Se abre un cuadro de diálogo donde especificamos la cantidad de columnas y filas que deseamos que nuestra tabla tenga y aceptar. La tercera opción es a través de la opción Dibujar, Tablas. El cursor se torna como un lápiz donde nos permite seleccionar individualmente cada tabla. ¿Cómo añadir filas y columnas en una tabla? Para poder añadir una fila o una columna en una tabla, primero que nada debemos posicionarnos en una celda o un intervalo de celda. Clic derecho y elegimos la opción Insertar. Se despliega un cuadro de diálogo donde no permites insertar una columna a la izquierda, insertar una columna a la derecha, insertar filas encima o insertar filas abajo. ¿Cómo crear una tabla en un documento de Google? Para poder crear una tabla, se debe ir a la pestaña Insertar. Se despliega un cuadro de diálogo donde se debe elegir la opción Tabla. Clic y aparece una cuadrícula que simula una tabla. Al pasar el cursor por ella, le decimos cuántas columnas y cuántas filas deseamos que tenga. Clic y la tabla se instala automáticamente. Haz clic en el interior de una tabla. Para seleccionar una celda o una fila y selecciona las siguientes opciones. Insertar fila arriba, insertar fila debajo, insertar columna a la derecha de la celda o columna seleccionada, insertar columna a la derecha. O bien, haz clic con el botón derecho del ratón en una celda o intervalo de celdas para acceder a un menú que te permite insertar o eliminar filas y columnas. También, puedes añadir fila a la tabla seleccionando la celda por la esquina inferior derecha pulsando el tabulador. Para cambiar el color de fondo de una tabla o intervalo de celdas de una tabla, selecciona las celdas y a continuación haz clic en el icono color de relleno del cubo de pintura y selecciona el color. También puedes cambiar el color y el grosor de borde de las celdas de toda la tabla de un intervalo de celda o de una sola celda de la tabla. A continuación te indicaremos cómo. Selecciona la celda o el intervalo de celda que quieres modificar. A continuación haz clic en el triángulo azul de la izquierda a derecha de la celda o del rango de la celda. En el menú desplegable elige una de las nuevas opciones para dar formato a los bordes. Una vez que haya elegido una opción, se resaltan los bordes de la celda seleccionados. Ahora ya puedes dar formato a los bordes de la celda mediante las opciones grosor de línea, línea discontinua o decoraciones con líneas del menú formato, color del borde y color de fondo. Hay muchos colores también personalizados. Para modificar el tamaño de una tabla o fila, mueve el cursor por la línea de la cuadrícula de una fila o una columna de la tabla. Cuando el cursor se convierte en una flecha con una punta a cada lado, haz clic en la fila o en la columna y arrastra hacia adentro o hacia afuera hasta que tenga el tamaño que necesites. O selecciona todas las celdas. Que quieras modificar, haz clic con el botón derecho y luego selecciona Propiedades de la tabla. En dimensiones, introduce el alto y el ancho que necesites aplicar a todas las celdas resultadas. Haz clic en Aceptar y listo. Para combinar celdas de una tabla, se debe seleccionar las celdas a combinar y realizar clic derecho donde aparecerá un menú que debe seleccionar Combinar celdas. Para ver otras opciones, como centrar la tabla, eliminar columna, eliminar fila y entre otras las celdas de la diapositiva, haz clic derecho en la tabla y aparecerá el menú con opciones adicionales. Muchas gracias, chicos. Gracias.